Hola queridos amigos de youtube yo soy Alfredo Mata esta vez para platicar con ustedes un poco sobre el poder de las vídeo respuestas la vídeo respuesta es la opción o la capacidad que se le da a los usuarios de youtube a los youtubers de contestar un vídeo con otro vídeo si tú no sabes cómo hacer esto no te preocupes te voy a poner por aquí y un vídeo que explica paso a cómo poner una vídeo respuesta este no es el tema en sí del vídeo pero si tú no la sabes poner por aquí te dejo el vídeo para que aprendas no hay ningún problema el tema de este vídeo se centra en porque algunos youtubers que son muy famosos no te permiten a ti poner vídeo respuestas en sus vídeos cuando tú mandas una vídeo respuesta pueden suceder tres cosas la primera es que te salga un mensaje que dice este vídeo no acepta vídeo respuestas significa que el dueño de ese vídeo al que tú vas a pegarle la vídeo respuesta y no puso la casilla para que se acepten las vídeo respuestas por lo tanto nunca va a aparecer tu vídeo respuesta la segunda opción es que sean bajo aprobación que te salga un mensaje diciendo que tu vídeo será visible una vez que el otro youtuber lo haya aprobado significa que lo tiene que ver y si le convence o lo que sea pues él decidirá colocarlo o en su defecto no colocarlo y la tercera y última opción es que ese vídeo tenga vídeo respuestas automáticas es decir en cuanto tú la pones aparece pero no sé si te haya pasado que de repente entras al canal de un youtuber famoso a dejar una vídeo respuesta no importa si es alusiva al tema del que habla o no tú entras a dejar una vídeo respuesta y no aparece después entras al otro día y tampoco está y terminas dándote cuenta días después que jamás aprobó tu vídeo respuesta desde mi perspectiva desde mi muy personal punto de vista esto se debe a dos motivos el primero es el motivo económico sí porque si un youtuber famoso permite vídeo respuestas de todas las personas los visitantes se van a canalizar hacia esas vídeo respuestas también es decir un youtuber famoso tiene un vídeo de 500 mil visitas un vídeo muy visto y ese vídeo le genera ganancias porque a lo mejor lo tiene monetizado pero además le genera visitas suscriptores etcétera cuando este youtuber tiene este vídeo tan famoso a él le conviene poner sus propias vídeo respuestas en ese vídeo generándole otra visita más si las vídeo respuestas las tienen monetizadas por ejemplo les va a generar ganancias así un visitante que visita ese vídeo famoso también puede visitar la vídeo respuesta de ese mismo youtuber y ya le generaría dos ganancias en lugar de una cuando un youtuber famoso o que tiene un vídeo muy famoso permite vídeo respuestas en ese vídeo famoso los visitantes se van a canalizar hacia las vídeo respuestas que no son de él por lo tanto las visitas o los suscriptores o los ganancias se van a ir hacia las vídeo respuestas que no son de él entonces prácticamente él tendría pérdidas entonces qué es lo que dicen estos youtubers famosos a mí no me importa darles ganancias a los demás yo quiero tener las ganancias para mí por ello no permiten las vídeo respuestas automáticas el segundo motivo es por estética o por lógica por estética significa que tú mandas una vídeo respuesta pero si tu vídeo no cumple ciertos parámetros de calidad o de belleza este youtuber no va a permitir tu vídeo respuesta en su vídeo por ejemplo hay una chica que hace vídeos bien monos aquí en youtube les salen muy bonitos pero si tú tienes una cámara muy fea y haces un vídeo no muy bonito ella no te va a permitir que tú le pongas la vídeo respuesta en su vídeo porque se anacaría su canal por ello no te permite la vídeo respuesta porque no se cumplen ciertos parámetros de estética porque rompen con él con el entorno del canal también es por lógica de hecho esto a mí me ha pasado que yo tengo abiertos todos mis vídeos para vídeo respuestas automáticas pero de repente hay personas que en ciertos vídeos me mandan vídeo respuestas que no tienen nada que ver con el tema a mí no me interesa pero hay gente que si le importa que tenga cierta lógica la vídeo respuesta en donde se está pegando por ejemplo yo hice hace mucho tiempo un vídeo romántico y me mandaron una vídeo respuesta de una chica que se estaba volviendo el estómago eso a mí me causó gracia pero la verdad que si me pregunté qué tiene que ver con mi vídeo o sea no tiene nada que ver con el tema muchas personas no permiten vídeo respuestas que no tienen que ver con el tema y las eliminan en mi caso a mí no me interesa pueden poner las que quieran o de lo que sea estos son los motivos que yo he encontrado por los cuales algunos famosos de youtube no permiten vídeo respuestas en sus vídeos pero no te preocupes habemos muchos que si aceptamos vídeo respuestas a mí en lo personal los canales que permiten vídeo respuestas automáticas me encantan son mis canales preferidos así que si algún día tú pones una vídeo respuesta y aparece inmediatamente en el vídeo donde tú la pegaste alégrate porque este youtuber está compartiendo un poco de su espacio y de sus ganancias contigo y créeme que en estos tiempos encontrar a alguien que esté dispuesto a compartir contigo es algo muy difícil yo soy alfredo mata les mando un gran abrazo y que se encuentren muy bien